Hoy estamos de aventura, somos peregrinos de nuevo, estamos en llanadas, vamos para el monte, vamos para el monte, está lloviendo, nosotros tenemos ropa sport, pero no es que estamos ready para la aventura, vamos a estar tocando por acá en el monte, al final hay una fogata y todo, pero ahora vamos con el grupo adulto peregrinar, así que nos mantenemos al tanto. Gracias por ver el video. 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 Chao. See you later. Bye. Bye. Bye.